Hola, mis Aries. Bienvenidos a su guía bisemanal para crear una mejor versión de ti. Y aquí estas guías, estos consejos no son divinación, sino prácticamente son consejos que doy para mejorar tus relaciones en el amor o para ayudarte a mejorar las relaciones en la parte profesional y obviamente la relación que tengas contigo misma. Así que, si estás listo para la transformación interna, pues escucharás este video y si no, pues no lo escucharás. A ver, mi Aries. Esta es la carta en la que tienes que enfocarte para este bisemanal de agosto hasta septiembre, las dos primeras semanas de septiembre, sigue tu corazón. Ay, es bonita. Aries, ustedes como siempre quieren ser los primeros y los únicos, esta carta es la primera que sale para ustedes porque está saliendo una carta todo el tiempo para casi todos que es reconocer tu valor propio. Así que, y otras cartas de juguetones y todo, pero a ustedes les sale, sigue tu corazón. Déjenme leer esto porque está en inglés. I'm always rewarded when I follow. Oh, que siempre eres recompensado cuando sigues tu corazón. Confía en el GPS, o sea, en el GPS, no sé si saben eso que se ponen los carros para buscar las direcciones, no sé cómo se dice en español, pero confía que ese GPS en tu corazón sabe todas las mejores rutas de a dónde ir. Y cuando parezca como que están tomando un camino muy largo para llegar a donde quieres llegar, es porque tienes que saber que todo lo que estás, a donde estás queriendo ir es algo que es súper chévere. Tal vez son cosas un poco extravagantes de ver a lo largo del camino. Entonces, sigue tu corazón, aunque pues parezca que está tomando el camino o la ruta más larga. Pero sigue la dirección de tu corazón, dicen. A mí siempre me gusta seguir la dirección de mi mente más que mi corazón, pero dependiendo en la situación en la que estés, para ustedes pues sigan su corazón. Tal vez toma tiempo, está tomando tiempo, y cuando ustedes están viendo que las cosas están tomando su tiempo, tal vez es porque pues las cosas van a ser más bonitas, más chéveres, un poco más extravagantes, pero ten paciencia, sigue tu corazón. Vamos a ver mis áreas en la parte del amor, cómo podemos construir una mejor relación, aceptación. Y vamos a sacar otra, vamos a sacar otra. Aquí están saliendo repetidas y vamos a ver. ¡Tatán! ¡Uh! Autoestima, Arias. Yo creo que la primera carta es aceptación. Dice, la carta de aceptación dice, cuando conoces lo que escribí. Cuando conoces nuevas personas, aceptas sus cualidades y atributos como son, y no los que tú proyectas en ellos, los mismos hazlos con los que no conozcas. Aceptación es el arte de recordarnos que cada uno es un mundo diferente y único, y no podemos esperar que sean nada más de lo que son. O sea, nunca esperes más de alguien, sino precisamente como se presente. Y esto tiene mucho que ver también en las relaciones, cómo mejorarlas. Entonces, acepta no solamente la persona como es, pero acepta tal vez que esa persona no es para ti también. Si esa persona no es exactamente como tú deseas, nada es perfecto, puede complarse contigo. Pero si tú sabes lo que tú necesitas en tu vida, también hay que aceptar que tal vez esa persona que tanto te gusta y que tanto quieres, tal vez no es esa persona para ti. Porque aunque tú creas que esa persona tiene lo que tú quieres, no es lo que necesitas. Porque tal vez te trae penas, va y viene, se desaparece, te hace el fantasmita. O otras cosas, tal vez te pone por el piso o te dice que estás gordita o estás flaca, que tienes que hacer esto. Porque hay muchos o muchas mujeres también que hacen lo mismo a los hombres. Y ese tipo de relaciones no lleva a ningún lado. Y autoestima. Pues Aries, recuerda que tú eres un ganador, una ganadora. Aries siempre quiere ser el primero y son luchadores y van por lo que quieren y son impulsivos y le van con garra. Ahora, desamarra todas esas preocupaciones de que la gente piensa de ti o no. ¿Qué importa? Así que para algunos que están sintiendo que algunas personas vengan y le digan, ay, pero es que no estás consiguiendo el amor porque tú eres así y eres asado. Bueno, esa persona me tiene que querer como yo soy, aceptar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de por sí que tenemos que hacer cambios, como yo también lo he pensado, tengo que hacer cambios, tenía que ser un poquito más sutil porque yo pues tengo ese Marte como Aries. También soy impulsiva y competitiva en las relaciones. Y Aries puede ser un poquito impulsivo, un poquito competitivo porque pues tiene esa garra. Pero cuando alguien de afuera o externo, tu familia, tu hermano, tu hermana, fulano y mengano, ven y te digan, ay, es que tú eres así porque a mí me pasaba. Ay, es que tú no vas a conseguir nadie porque con esa actitud a dónde vas a llegar. Sobre todo a veces las personas que te dan ese tipo de consejos, ni siquiera tampoco pueden conseguir a nadie en su vida o tal vez esté en una relación que no les está yendo bien, pero tienen la amabilidad, estoy diciendo sarcástica, de darte un consejo así. Aunque algunas veces las personas cuando saben que no les va muy bien también y por experiencia a veces te pueden dar un buen consejo, pero igual yo me remitiría a eso. Yo lo único que pienso es que nosotros tenemos que aceptarnos tal y como somos y aceptar a la persona tal y como es. Y si no es lo que necesitas en tu vida, como ya lo he explicado en los otros videos, si yo necesito paz, pues la persona que entra en mi vida tiene que darme paz interna y hacerme sentir cómoda o cómodo porque eso es lo que yo necesito en mi vida. Yo no sé lo que tú necesitas, pero yo creo que todos deberíamos de buscar eso. Alguien que me haga sentir cómoda, cómodo, alguien que me acepte, que yo hablo mucho y que soy una geminiana, que me comunico bastante, alguien que tenga paciencia, tal vez, o sea, necesito alguien que tal vez me entienda en el sentido de la manera en como yo soy, que me acepte. Entonces, imagínense, la aceptación es muy importante. Ahora, si esa persona se pasa quejándose, ¡ay, pero ya, que hablas tanto y que no se ve! Ahí está la puerta, pues vendrá otro que realmente va a amar la manera en que yo hable. Y hay muchos que van a querer escucharme hablar. Eso sí, muchísimo. Así que acuérdense de eso. Y la autoestima, mantener esa garra, no dejen que nadie les pise ni nadie les diga nada. No, no, no. Ustedes son maravillosos, son hermosos. Si ustedes necesitan cambiar algo, es porque ustedes lo quieren hacer, no porque otros se lo digan. Si alguien, es que van cogidos de la mano la autoestima con la aceptación, mira, que te acepte esa persona tal y como eres, y que no te ponga tu autoestima por debajo, ni que tú le pongas autoestima por debajo a otra persona. Ten cuidado que no seas tú la persona que lo estás haciendo. ¿Ok? Porque eso no ayuda nada en la relación. En la parte profesional, el consejo que te puedo dar es consideración. Yo sí diría consideración de Aries hacia las otras personas y sigue adelante. Consideración. Ten la consideración de que algunas personas tal vez no están yendo al mismo nivel en que tú estás. Si una persona considerada, eso no lo escribí, pero eso lo estoy diciendo, porque pues Aries son así. Ustedes son siempre los ganadores y son buenos comunicadores también y siempre van hacia adelante y se mueven con furia hacia adelante, con garra. Tienen esa sed de competencia. Entonces, hay que a veces ser considerados y la nueva meta es la concientización radical, sobre todo para ustedes, porque eso se lo escribí aquí. Y de ahora en adelante, dejarás cada espacio más ordenado de lo que encontraste. Encuentra pequeñas formas de ayudar a un colega, inclusive si no te lo piden. O sea, tengo un poquito de consideración con las personas. Como yo sé que a veces ustedes van, como digo yo, ustedes agarran ese caballo y van pues hacia adelante con todo, ¿no? Y las personas a veces están un poquito más lentas, las coleguitas, y ustedes están, ¿verdad? Ándale, dale, 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 ándale, ándale. Así me salió un poco mexicano, pero bueno. Entonces, ustedes tienen que tener un poquito más de consideración y hacer un poquito más de concientización radical, que no todos pueden ir al mismo nivel de ustedes, y ser un poquito más considerados. Así que si estás siendo un poquito empujador o empujadora demasiado con ese fuego que ustedes tienen, tal vez necesitas bajar un poquito más ese nivel de fuego, de impulsividad, y de empujar a las personas, y ustedes son buenos para motivar, pero también a veces pueden ser un poquito canzones, ¿no, Saris? O sea, pueden quemar a alguien con ese fuego de mar, porque son un signo de fuego. Entonces, sean más considerados. Y si esa persona tal vez necesita ayuda, pues denle una ayudita por ahí. Uno nunca sabe cuando uno necesita ayuda, y esa persona tal vez cuando lo necesitas, la persona está ahí para ti. Y sigue adelante. Súbele la estamina. Ay, Dios mío. Súbele la estamina y activa tu poder de compromiso, disfrutando de la satisfacción que viene cuando terminas con lo que empiezas. Muchos de mis Aries son muy motivadores. Ustedes son buenos iniciadores, pero a veces no las terminan. No me digan que no, no me digan que no, porque yo sé, porque yo también tengo amigas y son arianas, y a veces están muy motivados en algo, y de repente como que no lo terminan, y como que no lo terminan. Y sobre todo si están en un trabajo en equipo, ustedes se enervan cuando ven que las personas no pueden seguir al mismo nivel de ustedes. Como digo, consideración es muy importante. Y a veces también como que, ay, ya, tiro la toalla porque esta persona no ayuda y nadie no hace nada y aquello. Así que termina lo que empiezas, hace el tratamiento de seguir adelante, persiste. Ustedes tienen a veces persistencia en lo suyo, pero cuando se trata de equipo a veces como que quieren tirar la toalla. No te olvides de proyectos, aplicación de trabajos, correos electrónicos, no procrastines y demuestra tu empeño en hacer las cosas. Así que bueno, ese es el consejo que les estoy dando. Lo escribí bien bonito, así que me pude entender hasta la letra, porque cuando yo tengo un problema de escribir, miren, mi letra es más fea. Es de doctora. Bueno, resumen en total. Recuerden de seguir su corazón y recuerden que las cosas pueden tomar cierto tiempo, pero puede ser porque las cosas, puede ser que las cosas que encuentren en su camino sean extravagantes, bonitas, chéveres, y ustedes están mirando las cosas, uy, sí, hasta que llegan a su meta. Pero sigan su corazón que a veces puede ser que tome más tiempo de lo que normalmente tomara, tomara si, pues, siguen su mente, pero sigan su corazón. Al menos de ese bisemanal al siguiente. Aceptación y autoestima, muy importante para que una relación funcione. Y sea con ustedes mismos o con otras personas en general, con su pareja, con las personas que ustedes quieren dejar entrar en su vida, y seguir adelante sin procrastinar, terminar los proyectos con o sin tus colegas, y toma un poquito de consideración. ¿Ok? Bueno, les dejo un beso muy grande. Amo a mis aries. Ustedes son muy chéveres. Y, bueno, si eres nuevo, bienvenido a mi canal. Suscríbete, que aquí estoy enseñando muchas cosas de astrología, cómo leer tu carta natal, y eso te ayuda a entender más de ti como persona. Y cómo lidiar con las energías. Los bisemanales ayudan muchísimo. Los consejos que doy para poder tener esa transformación interna y empezar a hacer los cambios para mejorar tus relaciones en el amor y profesional y contigo mismo. No se olviden de dejar sus comentarios, cómo esto resuena con su situación y cómo les está yendo. A mí me encanta escucharles a ustedes. Yo los leo todos los comentarios. Cuando ustedes me ponen, me está yendo muy bien. Sí, sí. Uy, sí, es verdad. Esta persona no me trata así. Todos los comentarios yo los leo todos. Y cuando tienen sus preguntas, yo se las contesto. Y si en algún momento las he contestado porque se me han pasado por alto, no se enojen conmigo, pero son varios comentarios. Y a veces estoy una a la madrugada, dos me despierto y estoy aceptando todos los comentarios y leyendo porque eso es un trabajo de 24 horas al día, todos los días, 7 días a la semana. No lo crean. Este es un trabajo duro en YouTube. Y también no se olviden de darme un like y por favor compartan esas guías, esos consejos para ayudar a más personas. Siempre hay que poner un granito en la arena al universo para mejorar el mundo. Hay que ser positivos. Un beso. Mucho amor y mucha luz. Y los veo, mis aries. Chao.